Somos los animales que no han dicho ni la música y el tiempo nos pueden separar Seguiré cantando para ti y seguirás oyendo mis canciones en el mismo bar Y esta vela va a manifestar a mi espalda y cuando llegue a casa Me estarás esperando mi cara Sonará el teléfono